Porque este mundo no lo entiendo Es que me echas de menos y yo me quiero reír ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan No sé qué pinto yo aquí, dejo un torito en la arena Si solo quiero vivir ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Este es el mundo de los dos Sin sentido, pero tuyo y mío Este es el mundo de los dos ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle 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 Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día Dormiremos en la guía del mar Porque este mundo no lo entiende 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 Muchísimas gracias Buenas noches a todos Y un saludo muy especial Para La Rioja En esta noche que es la suya De sus vecinos de Aragón Buenas noches